Esa paridad es delgada o gruesa, Matarra? No, no es delgada y no es gruesa. Aquí vamos a las obras del Instituto del Museo Popular de Silvia, hoy 20 de octubre de 2023. Continuamos mostrando cómo avanzan las obras de la construcción del techo del Museo Popular de Silvia. Ahí con este sol que todavía no se va a estas horas de la tarde, este 20 de octubre. Seguimos mostrando las Gualas de Silvia que hemos mostrado todo el día. Esta ya es otra Guala de La Porta de la Estrella. Esta es un poquito más pequeña, pero de todas maneras es un campero alargado, a lo que le llaman Gualas. El otro lado está de nuevo más grande. Estamos mezclando el Servicio de Transporte Público, las Gualas de Silvia, con la construcción del Museo Popular de Silvia y su techo. Ahí la gente va agarrando el campero, este es un poco más corto, el día de allá que está parqueado es un poco más largo. Y nosotros continuamos mostrando el transporte público en la ciudad. Y nada, en los Gualas, que se sube la gente para embarcarse hacia el Pascualito, allá en el barrio Brisas de Mallorca. Hoy es viernes 20 de octubre.